hola hola mis chicuelas bellas bienvenidos sean hoy en este día hoy les traigo un lindo diseño de disney en 3d y también les traigo una hermosa colaboración con mi bella glamour belleza nails design ella tenía su canal que era buen trabajo algunas de ustedes se van a acordar pero se lo hackearon así de que tuvo que hacer otro y comenzar de nuevo y bueno pues su nuevo canal es este que ustedes van a estar mirando aquí y pues ella me hizo la cordial invitación para hacer este diseño de disney y pues yo les traigo a este lindo personaje que es brave así de que chicas y chicos vamos a apoyar a nuestra amiga y hacerla sentir de nuevo en casita ya que está comenzando de nuevo con su canal y pues pasen y déjenle un lindo comentario y hagan saber que vienen de mi parte y bueno aquí comenzando con el diseño como pudieron ver yo estoy utilizando el cobro cappuccino y yo ya había aplicado una perlita que fue la de la carita estoy utilizada estaba utilizando mi pincel del número 8 y cuando yo la aplique chicas la perlita no la aplaste ni nada así la dejé chicas para que se vea cachetón cita y todo eso también estuve utilizando mi pincel del número 8 para hacerle lo del vestidito y como pudieron ver también utilice mi pincel de silicona para hacerle volumen en su vestido así como ustedes están viendo allí estoy utilizando este pincel que es mi 3d para formarle aquí las manitas chicas y no trato de estarle pase y pase el pincel para que no se vaya a ver brilloso esta monita me la enseñó a hacer una linda linda persona que se llama rosy ramírez a ella la pueden encontrar en facebook aquí abajito voy a estar dejando su link por si no están suscritos chicas vayan y se suscriban ella nos ha estado enseñando a hacer todas estas princesitas chicas de disney y pues yo re feliz porque se ven tan tan curiositas que me han enamorado la verdad ella es una persona que te explica muy muy bien detalle a detalle y todo muy muy linda ella así de que bueno pues aquí les voy a estar dejando su link de ella de su facebook para que vayan y se suscriban aquí como pueden ver yo te quería ponerle un color más como anaranjado pero pues no me salió tan anaranjado chicas pero aún así sigue siendo pues color naranja aquí le estuve poniendo unas perlitas chicas en esta área de su cabello que no son perfectas porque encima de esto voy a estarle poniendo unos rizos así es de que yo estoy utilizando mi forma y la trato de estirar muy bien chicas a lo largo que yo quiero porque pues va a llevar ella unos rizos y van a ser de varios de varios tamaños así es de que yo trato más o menos de dejar el rizo del tamaño que ya voy a estar colocando en su cabeza y ya ven que los rizos que ella tiene pues no son así como que muy perfectos así es de que voy a estar haciendo de uno por uno chicas y lo voy a estar poniendo así como yo vaya viendo que me está gustando y Gracias por ver el video. 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 Y bueno pues así fue como le quedaron los rizos. Me super super encantó chicas. Ya eso depende de ustedes si lo quieren más rizado o qué. Y bueno con este punzón y con este gel blanco voy a estarle aquí formando sus ojitos y después lo meteré a secar por 30 segunditos. Ya también es depende de ti como quieras formar sus ojitos. La maestra que tenemos ella nos ha enseñado a hacer los ojitos así o los ojitos cerrados. Pero a mi me gusta hacerlo casi las mayorías me ha gustado hacerlo con los ojitos abiertos. Y como pudieron ver estuve utilizando el gel verde, negro y por último este blanco para darle un poquito más de luz a sus ojitos. Aquí con este otro pincel que tiene sus cabellitos más largos voy a estarle formando sus pestañitas chicas. Aquí si les aconsejo que sea un pincel delgadito porque si ustedes tratan de agarrar un pincel más grueso pues le quedará muy feo en el ojo y se mirará pues media rara con un delineado muy grueso. Aquí como pueden ver sus pestañitas pues si se alcanzan a ver super finitas y delicadas. Por último con un esmalte rojo formé su boquita así y con este acrílico beige voy a estarle formando su arquito que ella tiene chicas. Me encantó la verdad como quedó su arco. Aquí traté de formarlo lo más lo más mejor que pude chicas. Porque créanme que pues hacer un arquito pues como que si se me hizo medio difícil pero pues cuando el acrílico está super super manejable te da chance de moverlo hacia donde tú quieras. Porque ya cuando se seque chicas olvídense ya, ya van a tener que hacer otro. Aquí estoy tratando de formarle muy muy bien estos piquitos chicas porque le estaré poniendo un hilito para tratarlo de formar lo mejor lo mejor que se pueda este arco. Aquí le aplico una perlita para que quede pegado el hilo chicas y no se mueva de allí. Y estaré aplicando otra perlita en la otra orillita para que quede muy muy bien. Y por último yo le estaré aplicando una perlita color café en esta partecita y también llevará otra en la otra partecita del arco. Y será todo chicas lo estuve acompañando con otros dos diseñitos más que esos ya no les saqué video. Y pues no se les olvide pasar al canal de mi hermosa Glamour Belleza Nails Design. Hay que acompañar las chicas en su nuevo canal y hacerla sentir en casita porque es muy feo que te hackeen tu canal. Y también si les gustaría aprender estas muñequitas pues vayan al canal de mi bella Rosy Ramírez. Que les voy a estar dejando su link aquí abajito. Y pues muchísimas gracias por haberme acompañado a ver este hermoso video. Las quiero mucho. Bye.